No puedo ver nada Ok, se va a meter, si lo haces, porque esto es puto Mira, mira, dale puto, dale cagón Dale cagón No se puede poner loco en combate acá No, no, dale Evo, si lo haces, no vale, esto no vale Rota Si vale, vale, si vale, si vale Esto no vale, Rota Ryan, abrime No, Ryan, no se te ocurra No voy a hacerlo Abrime puto Uy Oh ¿Qué pasó? Están cerrados, ahí Espera, espera, espera ¿A dónde están cerrados? Oh, wait, wait, wait Bueno, gente, ya sí se quedó cerrado Ya sabes que me va a quedar cerrado, todo está fridelmente calculado Parate Pará, correte No, me van a taguear estos putos No, me taguearon No Se lo metió No Oh, se quedó cerrado, tapale No puede porque... No le puto No le puto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No le puto, no le puto No, no le puto No, ryan En el fucking shit Oh my god El shit que la día rayo quedó en el extreme Uy, no va aguantarlo demasiado ... ¡Abreme la puerta, Rata! ¡Vete, vete, vete! ¡No! ¿Dónde vas, Emotin? ¿Dónde vas? ¡No! ¡Sí! ¡Trape! ¡Fucking shit! A ver, Emotin, Emotin Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo ¡Un acuerdo, un acuerdo! ¡Tengo el trato, te lo firmo! ¡No, Rata! A ver, espera, espera No, no hay trato, Rata Dropshed te perdonó la vida ¡Oh! ¡No! ¡Se le meteo el rack! ¡Uuuuh! ¡Está más loco! ¡No! ¡No te mueras! ¡Muérete! ¡Abrame! ¡Abra la puerta! ¡Bueno, la otra! ¡Ven acá! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No ¡Calla tu p***ingente! ¡Que p***o! ¡Muérate, muérate! Moriste ¡Muérate tu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡No! ¡Qué p***o! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Estuve en la base! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Sopa! ¡Vete ahí! ¡Vete ahí! ¡Ey! ¡Ven fuera! ¡Ahí! ¡No te queremos! ¡No! ¡No! ¡Vete ahí! ¡Vete! 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 ¡Qué hijo de p***o! ¡Soy una roca, amigo! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Decile! ¡P***o cabrón! ¡P***o cabrón! ¡P***o! ¡Muérate! ¡Muérate! ¿Cuándo le enseñaste eso? ¡Oh! ¿Cuándo le está enseñando? ¿Por qué le está enseñando más palabras? ¡Me gusta! ¡Déjalo! ¡Dale p***o! ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Le está haciendo dar vueltas! ¡No! 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 ¡Qué pasa aquí! ¡Hombre! ¡Hombre Ryan! Ahorita... Mi madre me entró a mi... Mi cuarto y me dijo... No grites No grites... ¡Jajaja! Muy bien... ¿Te dijo que no grites? Sí ¡Jajaja! 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 ¡Muérate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No veo nada! ¡No! 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 ¡Se murió! No, no puedes bajar de vuelta Si subís, no hay bajada No, nos vemos dejando Tíralo, tíralo ¿Por qué haces? Vale, morite Vete, vete, ahora Ayúdanos No, no Se va a escapar No No puedo salir de acá ¿Cómo salimos de acá? Solo tengo 5 posibles Puedes salir Dale, drop set Drop set Drop set, porque ya me engañaste una vez, Rota Drop set Vete, justo, vete Peleé No, espera, no me mata Dame la oportunidad de pelear, son 2 vs 1 Dale, falta la mierda Canes puto Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Trato, trato, trato Espera, espera Dame la oportunidad, dame la oportunidad A ver, a ver, a ver, dame una oportunidad, mira, te explico, te explico, te explico, te explico, a ver, te explico, te explico, eh, mira, esto es una trifulca, yo sé que estuvo mal meterme a tu base, pero también me tenés que dar la oportunidad, eh, espera, espera, pero voy a pegarme así, se ve, matalo, matalo, rayas, matalo, ¡Fuck! Mori que rota. ¿Qué es ese mierda? No lo queremos. Matalo. ¿Qué pasó? ¿Qué no querés? No te queremos porque eres un mierda. No, rota, no vache. Vete, nether, nether, vete. Vete, vete, puto El gringo la pega, what the fuck Te cago piña, me gané porque tenías entre ellos Hola gente, otro video Hey, Ryan, mira, mira Ryan Bueno gente, damos un nuevo video ¡Valamos! Vamos, que se va a escapar Vale, ¿cuántas fotos tienes? ¿Qué es? ¿Cuántas? Tiene muchas fotos y te pendejo ¿Cuántas tienes? Como un millón Un millón Un millón, ¿no? No, no, no corras No, no corras Solo me alcanza amigo ¡No! ¡Ay no! Me voy a morir No, 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 no ¡Chime mucha! ¡No, no! ¡Está corriendo! Te mató, te mató, te mató ¡No! ¡Qué?! Esta tan bueno No puede matar Pues... Me mueve el Ryan ¿Cuántos packs tienen? Tengo muy poca. ¡Monti! ¡Fruinad! ¡Fruinad! Mira, mira, mira. ¡Monti, por qué cerraste? No, rota! ¡Monti! ¡Monti, por qué cerraste? Saca mucho la rata Se hace 3 Se mata ahora Saca mucha vida la rata ¿Cuáles armaduras tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! Te mates, amigo ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! Sale mal, sale mal Hombre, yo también tengo ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien va a matar al primero ¡No! ¡No tengo ningún spot! Bueno, más tarde eso, chicos Voy a ver más tarde Ya quisiera Está bien ¡No! ¡Me metí en la base! ¡Soy un crack! ¡No! No tengo ni siquiera una imbi Es para hacer imbi ¡Ah! Para quitear ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡No! ¡Nos! ¿Quieres un traje? ¿Aquí? ¡Meti con este! ¡Meti con este! ¡Escapó! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Les voy a poner bloque de combate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Meti! ¡Vamos! 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 değil mi Broken Están a un MPR Fuck No mames